Tal vez muchos no van a entender pero creo que Matilda fue de campamento. ¿Y cómo juegan los chicos de tu barrio? Pues los míos juegan así. Tocar puertas y correr. En otros países. No sé ustedes chicos, pero como que presiento que algo malo va a pasar. Cuando intentas ser romántico y la tóxica te muerde los labios. A veces nos ha pasado que vamos en el pub y vamos a ir escuchando canciones como esta. Tiene en la cara, así nos ponemos. Nadie me quiso jamás. Solo tú. Que quita la frase. Cuanto más caiga, más fuerte te levanta. Hazte suerte que se desvíe. Oye, dicen que se acercan ya las fiestas de Santo Domingo de Guzmán en Managua, Nicaragua. Y hasta Shakira está preparada llena de aceitineros para ir a bailar el santo. Y aquí te dejamos el segmento más esperado del video. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Noticias de última hora se acaban de llevar preso a Firulais por andar alterando el orden. He aquí el video. Cuando crees que tu TikTok va a salir como los demás videos. Dicen que te gustan las chicas malas. Pues déjame decirte que yo soy mala para todos. Cuando te pica en una zona prohibida y encuentras algo que te soluciona el problema. Te presentamos el origen del perreo. Si crees que te ha ido feo en la vida, solo piensa en este tipo. ¡Ey, estamos de vuelta! Bien, amigas y amigos, llegamos al final de este video. Espero lo hayas disfrutado al máximo. Recuerda mandarnos todo tu material al correo matarit.matarot.com Y con gusto estaremos publicándolo en nuestros próximos contenidos. Te saluda Domingo López Ramos, este es mi canal Matarit Matarot. Y te invito a que te suscribas. Y nos dejes tu comentario para saludarte en el próximo video. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!